Bailando tú y yo, tres pasos en pasión, vibras de seducción, de tu cuerpo el calor Y yo no sé, si me podré contener, y saciarme la sed, cuando tu cuerpo lo tenga Ven aquí, hacia mí, suavecito, baby, baby, que eres de mí y yo de ti, sexy lady We dance bachata, y tú me matas, we love bachata, y nadie nos para Fue tu forma de besar, que me enamoró, fue tu ritmo al bailar, que me sucesion So dame una noche más, que no te arrepentirás Fue tu forma de besar, que me enamoró, fue tu ritmo al bailar, que me sucesion So dame una noche más, que no te arrepentirás Ladies and gentlemen, welcome to the Pryfix It's the Pryfix Yo Dice Dice Uh-huh Este ma Uh-huh I'm calling Swagger Music Na, oh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 Yeah, na, na Es una maya que me hace sentir Soy tan feliz cuando estoy un cortit We love bachata We dance bachata We make it last until it makes us feel free Ven aquí, hacia mí, suavecito, baby, baby Que eres de mí, yo de ti, sexy ladies We dance bachata, y tú me matas We love bachata, y nadie nos para Fue tu forma de besar, que me enamoró Fue tu ritmo al bailar, que me asustó Só dame una noche más, que no te arrepentirás Fue tu forma de besar, que me enamoró Fue tu ritmo al bailar, que me asustó Só dame una noche más, que no te arrepentirás Fue tu ritmo al bailar, que me enamoró Fue tu ritmo al bailar, que me enamoró Fue tu ritmo al bailar, que me enamoró